¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Esto es un espacio libre e independiente que refleja exclusivamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos ni la opinión de Iván Maldonado. Entonces, si no te gusta este vídeo, lárgate y no lo veas. Antes de comenzar vamos a hacer obviamente algo muy importante, más importante que el contenido y más importante que yo y son ustedes mis amigos followers y vamos a enviar saludos. Un saludo a SoyAndrésW1. Si querés que te salude mi próximo video es súper hiper mega contra ultra facilísimo. Suscríbete, activa la campanita de notificación. Me dejas un super like y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial, ojo, Iván Maldonado07. Así de simple, así de fácil. Ahora sí, empecemos. Antes de comenzar quiero que alimentes a otras personas compartiendo este vídeo y dejándome un super like. Comparte este vídeo, alimenta a otros, comenta este chisme, regala bola, todo aclarado, comencemos. Ok, JJJ. Es la sensación actual de muchos, Andrés, salándose en nombre de él. Y jugando a la imaginación en vez de... con él. Porque no podemos negar que este chico es muy violento. Pero debemos saber la verdad de su famoso vídeo X. Porque hay una verdad. Y aquí la vas a saber. Este chico es fuerte, de hecho el grupo de Antioquia es fuerte y no entiendo por qué lo critican y lo juzgan tanto. Si Antioquia es un equipo fuerte. Ok, JJ en el capítulo del viernes dijo una frase muy impactante. Mi esposa. Y el hogar de mi esposa y yo. Y obvio, una avalancha de comentarios y mensajes llegaron a mi Instagram personal, Iván Maldonado07. Si no me sigues, hazlo. Que ahí interactuó con mis amigos followers, Freddy to Freddy's, diciendo que investigara sobre esto. Y me coloqué a investigar e hice perfecta mi tarea. Veamos a ver de qué él se llama Juan Fernando Moncada Madrid. Que creció con sus abuelos, es de Medellín, pero radica en estos momentos en Bogotá. Hace exactamente siete años. Trabaja en buses cantando y haciendo moribondas sobre parcos en los semáforos. Obviamente, estos son los trabajos más populares de muchos universitarios. Pero el que más llamó la atención fue cuando trabajó como modelo webcam. Porque él trabajó como modelo webcam. Pero ¿por qué? Hay una razón y aquí la vas a saber. La verdad es que se gana de 3 a 4 millones mensual. Quizás por eso muchos hombres o mujeres se dedican a ser modelos webcam. El peor aquí es que lo estafaron a Jota. Sí señor, lo estafaron. Pues le mintieron. ¿Por qué? Porque cuando tú haces videos de webcam, hay una cláusula en el contrato donde dice que van a cuidar tu imagen. Y que lo que se graba en vivo no se puede ni distribuir, ni mucho menos montar en ninguna red social. Porque esto es delito. La pregunta es ¿por qué el señor lo hizo? Porque ojo, ya se sabe quién divulgó estos videos. Porque él al publicarlo tiene un solo objetivo. Dañar a Jota. Y mijo, déjame decirte que te metiste en tremendo bololo arroz con mango y zaragoza. Porque está vuelta a ella y zarago. También hay un video de la negra candela donde ella insinúa de que Jota entró por roca y palanca. Y señora mía, eso es falso. Aquí la prueba. Sobra decirte que esta persona vive en un barrio popular en Bogotá y son estrato, como el mío. Estrato bajo o medio. Y es que yo lo dije en este video. Y lo peor es que este video en vez de dañar a Jota le hizo todo lo contrario. Debido a que Jota es el participante más popular de todo el desafío Superlesiones 2019. Gracias a este video X. Y la verdad no veo tanto peor porque una persona sea actor X. Porque este país tiene mucho tabú para el placer entre adultos. Y yo defiendo a Jota y lo apoyo. Porque es mejor trabajar en ello que robar como hacen todos los políticos en Colombia. Que tienen este país hecho una mierda, pero una plasta bien grande. Porque si al menos hicieran, pero roban para su conveniencia y no hacen nada por el país. Y los que medio se salvan y hacen, hacen unas vainas horrorosas. Que se terminan cayendo puentes, carreteras dañadas, inundaciones, acuaductos. Debido a que lo hacen mal hecho. ¿Y quiénes sufre? Usted y yo, los más marica. ¿Ves? A la final todos somos marica. Ok, volvamos que siento que me distrae. Y ayer hablé con alguien que aparte de ser súper dulce. Es una persona con muchos, pero muchos buenos sentimientos. Que cuando me dijo quién era yo dije, What the fuck, neta, como dicen mis amigos mexicanos, un beso, los amo. Y sí señor, Jota está casado hace cinco años con una mujer, la cual está esperando bebé a bordo. Aquí podemos ver las imágenes que ella me mandó de su matrimonio y de su anillo y de ella. Por peticiones de ella misma me dijo que eliminara su carita porque no quería verse involucrada en cuestiones de redes sociales. Y su esposa es muy liberal y open mic, que me encantó eso de esa mujer. Porque uno en la vida debe ser honesto y transparente. Y los problemas, volverlos bendición. Como hizo ella. Porque sí señor, Jota, antes de hacer estos videos, se lo contó todo a ella. Él es un joven que aparentemente por lo que hablé con ella, va de frente y como yo, hablando a calzón perro. Y me parece perfecto porque conozco a más de un hombre, casado con hijos, hasta con nietos. Que se la dan de los más machos ante la sociedad. Pero que cuando se emborracha se vuelve, blup, gays. Y no es malo ser gay, pero hombre, no se mientan, ellos no mientan a una mujer. Porque es bueno comer papaya y comer banano. ¿Cuál es el problema? Al final es fruta. Jota se piensa al azar como cantante, porque la verdad el chico canta muy bien. Yo sé que algún día regresarás, cuando se le acabe su ilusión. Pero mientras tanto compañero, no me hablen de ella por favor. Aunque bueno, si canta Andrea Valdiris, Luisa Fernando W. Maluma y Farina, él también lo puede hacer, aunque le voy a dar unas clases de afinación y técnica vocal cuando salga del reality, porque sí tiene que mejorar ciertas cosas. Pero el talento está ahí. Entonces podemos decirle que Jota es open mic y que la esposa sí existe. Y que estos videos él lo hizo por necesidad, como les dije anteriormente, que me parece mejor que salir a matar, a robar, a delinquir, como estaba pasando en nuestro país Venezuela. Así que todo aclarado, dejemos el tema aquí. Dejemos de criticar a Jota, señalarlo, juzgarlo y meterse con su esposa porque se han metido con ella, porque a la final a la que le damos y por lo que me contó, ese hombre es un toro en la cara. Entonces podemos pensar y o podemos afirmar de que está malo juzgar a las personas por lo que vemos aparentemente. La necesidad no tiene cara de ninguna y ni tiene profesión. Y se lo digo por experiencia propia. Porque más allá de su condición sexual o ser open mind, es uno de los fuertes en el equipo de los antioqueños Jota. Que ojalá ese equipo llegue a la final. Porque a la final, esos que critican son los de doble moral. Por eso yo les siempre he hecho mis videos. Esos que me critican a mí, que me maldico, que no sé, que no sé, que no sé, que no sé. No se metan conmigo. Recuerden que yo doy charlas sobre el bullying. Y tengo tres años dándolas. Y puedo detectar a personas así de tóxicas. Ok, entonces eso fue absolutamente todo por el día de hoy. Si te gusta el video, por favor, regalame un like, suscríbete y activa la campanita de notificación. Aunque YouTube nunca te lo notifique. Pero hazlo. Entonces no siendo más, me despido. Cholín, Cholín Pingüín. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido. Cholín Pingüín.